¿Qué es el futuro comunicado de la UOCRA o por lo menos de buena parte de aquellos que se encuentran detenidos, acusados de conformar una asociación ilícita y que en pocos meses van a ir a juicio? Claro, el comunicado directamente va a apuntar y lo vamos a comentar un ratito con algunas gráficas para esquematizar un poco la idea. Ha sido firmado por no todos, al menos la mitad de los que están hoy detenidos, han firmado un comunicado que plantea de alguna manera una idea de conspiración respecto de lo que ha pasado con la causa UOCRA, cómo fue el entramado para crear justamente toda esta historia y acusar a estos 14 integrantes de la UOCRA que hoy están detenidos y esperando el juicio. Sí, están esperando un juicio que se cree que va a ser entre abril y mayo, va a ser un juicio seguramente largo, hay muchos testigos, hay mucho material, allí estamos compartiendo algunas imágenes de archivo, lo que ocurría con Humberto Monteros con su referente detenido allí en su casa de Montermoso con una suma significativa de dinero, acusados de extorsionar a empresarios de la construcción. Lo cierto es que emitieron una parte de ellos, casi la mitad como bien decías, un comunicado duro hablando de una conspiración. Claro, tenemos 8 firmantes, 7 identificamos como parte de los 14 detenidos en esta causa, que fueron a audiencia previa en octubre del año pasado y que más o menos para abril arrancará un juicio que se estima va a durar por lo menos 2 barra 3 meses, una mega causa, un juicio muy pero muy importante con 14 detenidos y una cantidad importante muy fuerte de bagaje probatorio, de fojas como se le dice, ¿no? Sí, hay muchas personas, muchos testigos también citados, se espera que abarquen muchos sectores, mucho del rubro de la política también. Recordamos en su momento la visita de Vidal a la Bahía Blanca mencionando y metiéndose de lleno con este tema, con en su momento Burgos, con Monteros, hablando de mafia, con esos términos que generó una enorme polémica y un enorme impacto. Insistimos entonces, se conoció este comunicado que habla de la conspiración de un entramado político, mediático, judicial, para ensuciar de alguna manera a la UOCRA y tratar de sacar alguna ventaja económica. El dato no está firmado por Humberto Monteros, sí por Molina, una de sus manos derecha. Molina tiene como representante y como abogado al doctor Mariano Jara, con quien conversamos esta tarde a propósito de esta situación. Vamos al primer envío del doctor Jara, que habla específicamente del estado de la causa, de la posibilidad de pedir un juicio por jurados, o por lo menos de intentar interponer esto, aunque hasta ahora no se le ha dado, y también el tema de las preventivas. Una discusión que tiene que ver de base con la situación de los propios imputados. El doctor Jara decía lo siguiente. No, los causas de investigación siempre se mantuvieron iguales desde mucho tiempo antes de la elevación de la causa a juicio, hasta ahora que está elevada. Tenemos una fecha de juicio que es ahora en abril, que va a durar el juicio hasta mayo y junio. Pero bueno, lo que es tanto la situación física y real de los imputados, en concreto de Guillermo Molina, como los avances de la causa, no se movió a la causa, sí se elevó a juicio, por supuesto, pero la investigación sigue igual. En relación al tipo de juicio que esperan, o cómo esperan ser juzgados, también se han referido a este punto. Bueno, sí, en otro de los comunicados de Guillermo Molina, nosotros hicimos un planteo donde en la reglamentación, entre comillas, procesal en la provincia de Buenos Aires, habla de que los delitos para ser juzgados por juicio por jurados tienen que tener una pena de más de 15 años, y si hay concurso de delitos, alguno tiene que tener una pena de más de 15 años. Si bien este es el caso, ninguno tiene pena de más de 15 años, lo cierto es que tienen una pena en expectativa de más de 50 años, o sea, puede ser una condena perpetua. Si sumamos eso a que tenemos 48 hechos denunciados, 14 imputados, y la característica política y grave de este juicio, entendemos que este es un juicio, es concretamente de lo que habla la Constitución en el artículo 108, que es de estos casos graves que tienen que ser juzgados por 12 personas elegidas de la comunidad. Este pedido de juicio por jurados tiene que ver con este entramado que están denunciando en este comunicado, esto de la política metida, la justicia, los medios, entonces buscan de alguna manera que se llegue a algo un poco más imparcial, si se puede, con un juicio por jurados. Veremos si se lo toman o no, si aceptan este pedido que han hecho en este caso el defendido Guillermo Molina. El comunicado se llama La Jirafa, ahora vamos a comentar un poquito por qué y por lo menos lo que ellos entienden. A mí particularmente no me queda claro cuál es la alegoría con La Jirafa, pero sí cómo llegan. Pero el comunicado arranca de esta manera, ahora vamos a ir con más datos, en pantalla, dice, hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La versión nuestra reza, dime quién se beneficia con un golpe institucional y te diré quién lo provocó, para plantear así una cuestión un poco global y bastante directa en cuanto a cuál es la línea de razonamiento que tiene este grupo que ha firmado, ambiciosa por cierto, pero bueno, que ha firmado este grupo de detenidos por la causa Bocra. Cuando se refieren a La Jirafa se refieren a un dibujo, el famoso dibujito ese cuando viste que viene la contratapa de las revistitas que vos unís los números y se forma una figura. Vas uniendo los puntos y de alguna manera descubrís lo que hay detrás de esos puntos. Ese es el concepto, unir algunas líneas de razonamiento para entender qué pasó según estos detenidos. Obviamente no, yo particularmente no entiendo por qué una jirafa no un león. Puntualmente ese animal, pero bueno, queda ahí el misterio, la duda. Bueno, vamos a repasar un poco, los detenidos son estos, son 14. No todos firmaron, ahora vamos a decir por lo menos los que han firmado. El juicio va a arrancar en abril, estaba pautado para el primer semestre, se supone que es abril, pero se puede extender hasta junio, ¿no? Estos son los que están detenidos. Humberto Montero, Burgos Molina, acá de los principales, Muñoz, Sergio Vázquez, Mario González, Walter Pais, Carrillo Ervin, Roberto Ríos, Gutiérrez Vázquez, Sebastián Canales y Damián Cabrera. Los que desciframos en la firma del comunicado son Molina, González Cabrera, Gutiérrez, Pais, Ríos, Carrillo y un tal Aranda que no lo vemos acá. Pero bueno, esos son los que han firmado este comunicado. ¿Habrá alguna interna también dentro de lo que es la UOCRA y dentro de estas personas que están detenidas? ¿Habrá alguna diferencia, alguna dimisión? No lo sabemos, pero por lo menos un grupo tomó esta decisión. Yo no me animaría a decir interna, pero sí quizás una diferencia de criterios en cuanto a la manera de defensa. Incluso a las estrategias de los abogados también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, esto tiene que ver con lo que ellos entienden. Por un lado, para Sorzano, en cuanto a cómo caratura los episodios que pudo probar, según el fiscal, son prácticas mafiosas con fines extorsivos. El comunicado dice, para Sorzano es eso, para nosotros son herramientas legítimas para hacer cumplir la ley laboral, tales como enumera una lista de peleas o luchas sindicales en el marco de esta modalidad, como por ejemplo la firma de acuerdos con empresas, capacitación, la defensa de la manobra local, elecciones y puertas funciones de más de 100 delegados, auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que para el fiscal son las maniobras extorsivas, mafiosas, para eso son nuestras herramientas legítimas. Claro, para el fiscal eso es un delito y para ellos es una herramienta legítima, una herramienta que se debe utilizar para defender los derechos laborales, es el contrapunto que está planteado también desde la fiscalía. Hay una diferencia, acá en el medio hay una avenida enorme, ¿no? No sé si se dice, Julieta, pero hay una diferencia enorme de lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Y vamos a la parte resolutiva, ¿no? Que en el comunicado lo plantean de una forma muy particular. Dicen que días atrás uno de nosotros tuvo un sueño, un sueño más que original que rueda de mate mediante y compartió con el resto. Es casi, digamos, no es García Márquez, pero digamos por ahí anda, ¿no? Lo han planteado como un cuentito, como que alguien soñó que pasaba esto. Toda una serie de eventos donde se plantea desde aquí ese argumento una teoría conspirativa, que había una intención de avanzar con determinadas obras, con amigos de Macri, empresarios, pero que era un estorbo, la UOC era local, era un estorbo, por sus reclamos, sus reivindicaciones. Había que quitarlos del medio. Claro, y habla puntualmente de la declaración de emergencia energética, de esa movida que hizo el expresidente Mauricio Macri, de esa necesidad de generar los parques eólicos, de todo ese movimiento de dinero que hubo allí, los empresarios amigos, ahí es donde están apuntando. Seguramente. El sueño que tuvo este muchacho es, supuestamente, arrancaba con Macri. Macri le decía a Vidal que haga algo y Vidal se reunía con la justicia y con algunos medios a los que decía después le iba a devolver el favor para que crearan un poco toda esta historia de la UOC como el demonio. Entonces, de esta forma le garantizaban la obra pública a empresarios amigos del poder, amigos de Macri. Este es, a grosso modo, que igual tampoco es mucho, son un par de párrafos largos, donde, bueno, finalizan un poco con esta teoría, una teoría conspirativa donde Macri inició toda esta historia para correr a la UOC, que no molesten, y el intermediario, la intermediaria fue Vidal en la provincia en connivencia con justicia y algunos medios. No aclara, da a entender que por ahí son medios locales, la verdad que no aclara demasiado. No, no puntualiza, ¿no?, cuáles son las empresas o los medios, lo dice en términos generales. Por eso, acá es muy general y la verdad que, este, por ahí es más cuento que realidad, ¿no? Pero bueno, es un sueño, dicen acá. Yo no sé, estaría bueno que digan qué medios y que aporten algún elemento más, pero no importa. Bueno, veremos si lo hacen de manera judicial, ¿no?, con sus abogados, a ver si pueden, de alguna manera, argumentar con precisión esto que están denunciando. No nos vamos a meter a una cuestión corporativa, ya está. El tema que estamos explicando es lo que algunos firmantes de un comunicado, que son parte de los detenidos por la causa OCRA, está diciendo. Así que la idea es saber qué más piensan, si es una cuestión de que entienden que están mal detenidos, que las preventivas no corresponden. Ellos al principio dicen presuntamente inocentes, ¿no? Se dicen así también con ese término, ¿no? El principio de inocencia de la Constitución. Claro, lógicamente, veremos finalmente qué decide la justicia. La justicia es uno de los juicios más importantes de este 2020. Este año, los ojos de todo el mundo van a estar, o por lo menos de todo el país, van a estar posados allí en la justicia para ver qué se determina, ¿no? Vamos a ver qué se hajar al abogado de Molina respecto de este tema del comunicado específicamente. En realidad, lo que ellos hacen es un análisis que estaría bueno en uno de los comunicados empezarlo por el final, por el tema, el famoso tema y el bendito tema de la jirafa. Ellos hacen una invitación a la gente a que una los puntos de la investigación en cuanto a las personas que investigan, a las personas que denuncian, a los hechos que se denuncian, para llevar a un análisis y a una conclusión que ellos entienden que es una conclusión más que obvia de quién es o quiénes serían las personas que están atrás de todo esto. Después del resto, entiendo que es una queja por el estado en el que se encuentran ellos, por el trato que han recibido y porque no se los está tratando como lo que son en este momento, que es personas inocentes. ¿Cómo se prepara Molina para el juicio? Molina se prepara bien, tiene muchísima fe. Estamos preparando todos y cada uno de los hechos. Seguramente va a haber situaciones que van a quedar esclarecidas en el juicio. Y bueno, nos cuesta mucho entender las líneas de la acusación porque entendemos que básicamente lo que se está haciendo es acusar a delegados gremiales de ejercer como delegados gremiales. El objetivo nuestro es demostrar que una cosa es que pueda haber habido una asociación ilícita integrada por algunas personas que trabajaban en UOCRA y otra cosa es que por ser empleado o representante de la UOCRA formas parte de una asociación ilícita. Creo que es una deuda que asumió la fiscalía y que va a tener que pagar ahora en el debate y bueno, tenemos mucha confianza que eso no va a poder ser demostrado.